hablemos de un electrodoméstico para el hogar que aunque bien no es un dispositivo inteligente si te ayuda a inteligentemente consumir energía y ahorrar con inteligencia los recursos en tu casa estoy hablando de las parrillas o estufas de inducción en este caso la que hoy te presento averapid 2 que tiene dos quemadores y que la verdad es una chulada llevo cinco meses con ella y ha sido una de las mejores inversiones que he hecho te presento el unboxing y luego continuamos con la review este dispositivo de hoy sin duda cambiará tu vida vamos para allá bien me acaba de llegar vamos a abrirlo está vamos a ver ahí está aquí vemos luego luego el la imagen del producto la marca vera y bueno es una parrilla de inducción magnética de dos quemadores por así decirlo de dos unidades de dos espacios aquí hay otra presentación del producto puede usarse sobre una superficie plana o empotrarla el modelo speed 2 bueno aquí debajo aparecen estas cintas que es para ponerlo en el borde de la meseta donde se va a empotrar y que quede sobre esta como esponjas la póliza de garantía un manual de usuario aquí vemos estos esta parte de abajo se siente plástica es plástico entonces vemos aquí los ventiladores tiene sus patitas y ahí está es bastante bonita bastante elegante con su vidrio templado pero lo que no me gusta es que tiene el cable hacia adelante normalmente debería estar por acá atrás tendría que pasarlo por debajo lo que reduce también el cable está por delante está como les digo podríamos pasarla por debajo la parrilla tiene unas dimensiones de 68 x 38 centímetros de vidrio templado negro muy elegante tiene un control touch diferentes temperaturas tiene un botón de bloqueo para seguridad de nuestros pequeños y para que no se interrumpa el proceso sin querer mientras estemos en la cocción y una potencia de 1500 watts para que podamos clasificar este tipo de productos en el mercado existen tres tipos de cocina eléctrica por así llamarlas la primera la convencional que es aquella que cuenta con una resistencia que se pone a rojo vivo y que conocemos muy bien cuánto consume de energía se nota en el funcionamiento como baja la potencia de la luz de nuestro hogar la segunda es también es eléctrica y con resistencia pero tiene un diseño un poco más moderno la conocemos como la vitrocerámica que no es más que eso vidrio y cerámica al mismo tiempo fusionado es aquella donde la superficie se calienta demasiado no podemos poner la mano por supuesto cuando se está cocinando o después de ello y la tercera en este caso es la cocina de inducción que funciona con electromagnetismo es mucho más segura es más potente consume el recurso exacto que necesitas y es mucho más rápida por supuesto quiero presentarte en este momento el test que hice la prueba que hice side by side sobre el calentamiento del agua ¿cómo llegamos a la ebullición del agua en ambas estufas? la estufa convencional de gas y esta estufa de inducción vamos a verlo bien vamos a hacer la prueba del agua vamos a hervir dos tazas de agua y veremos cuánto tarda comparado con una estufa convencional de gas entonces yo para eso voy a ocupar este pocillo jarrito o recipiente de peltre y como les dije dos tazas de agua pero miren yo conseguí estos salvamanteles que ustedes pueden encontrarlos en amazon son productos chinos pero muy buena calidad están hechos de silicona que te ayudan a proteger tu fogón tu parrilla de inducción de rayaduras de cualquier daño que se le pueda causar al vidrio como por ejemplo algún tipo de quemadura yo he notado por ejemplo al poner ciertos comales que se me daña un poco el vidrio como que se requema entonces esto me va a permitir protegerlo y además son antiderrapante por lo que me va a ayudar muchísimo en la cocina para que mis recipientes no resbalen no se preocupen esto está hecho especialmente para aguantar altas temperaturas no se va a derretir no se va a quemar y te va a venir muy bien para cuidar la superficie de tu parrilla de inducción así que yo voy a ocuparlo precisamente para este objetivo vamos a poner el pocillo de peltre le vamos a echar las dos tazas de agua en frío desbloqueamos nuestra estufa de inducción que siempre debe estar bloqueada para seguridad la encendemos iniciamos le voy a poner la máxima temperatura vuelvo a bloquear y vamos a ver cuánto tarda el agua en ebullir y 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 recuerden que pusimos dos tazas de agua dos tazas de agua dos tazas de agua y es medio litro en un recipiente a temperatura ambiente el agua es fresca también a temperatura máxima en nuestra estufa de inducción y vamos a ver cuánto tarda comparado con la estufa de gas ya se empiezan a ver burbujas en el fondo del recipiente se empieza a sentir el vapor de agua ya se ven las burbujas ya se ve movimiento empiezan a vislumbrar se algunas pequeñas burbujas y y ya empieza como tal la ebullición del agua el agua ya está hirviendo ya aparece algo de movimiento ligero en el fondo pueden verlo claramente que comienza como tal a burbuquear y todavía no abuye el agua esta agua ya está que quema sin embargo la estufa de inducción y más con la gomita de silicona pues está fría recuerden que el calor se genera dentro del recipiente no desde abajo y bien aquí ya comienza a ebullir el agua significa que este es el tiempo que se tarda dos tazas de agua o sea medio litro en hervir en nuestra estufa de inducción empiezan a aparecer un poco más de burbujas y y y y pueden ver que empieza a agitarse un poco aunque todavía no hay ebullición como en la estufa de inducción y y y y y y y y se puede decir que en este momento rompe la ebullición ese es el tiempo en que tarda el agua en una estufa convencional de gas en hervir en ebullir como ven en la estufa de inducción es mucho más rápida la cocción de todos los alimentos no sólo del agua como lo vimos en este ejemplo por lo que el rendimiento se va a reportar por supuesto en tu economía en mi caso particular el consumo de electricidad bajo en un 50% en mi hogar desde que estoy usando la estufa de inducción por otro lado puede ser que resulte molesto o un gasto mayor el tener que cambiar toda tu batería de cocina ya que este tipo de cocinas utilizan cacerolas con material ferroso para poder funcionar como lo identifico muy fácil con un imán si el imán se pega en el fondo de su olla de su sartén significa que si es apto para cocina e inducción si no se pega por supuesto no le va a funcionar hay algunas otras maneras o trucos para hacer que cacerolas o utensilios que no están diseñados para este tipo de cocina se puedan aprovechar a través de una base ferromagnética pero lo ideal es que tenga una cacerola que funcione directamente sobre la estufa sin tener que utilizar una tercera y sobre si hace daño o no algunos afirman que pueden ser dañinas para la salud o podrían incluso causar cáncer pero te puedo decir que esto es completamente falso e infundado las cocinas de inducción tienen una frecuencia muy baja que ronda entre los 20.000 y los 80.000 megahercios y para que se den una idea la radio convencional fm tiene una frecuencia mucho mayor de 90 millones de megahercios para que una frecuencia llegue a causar daños celulares en el organismo tendría que ser mayor a 750 billones de megahercios que es la frecuencia en la que rondan los rayos ultravioletas así que no solo destaca por su rendimiento sino por su seguridad claro que este dispositivo no es recomendable para aquellas personas que usan marcapasos y para usarse de la manera correcta si usted se pone a hacer cosas que no se deben es muy probable que sí tenga algún efecto secundario la cocina de inducción magnética siempre será más ecológica que la de gas hay muchas maneras ecológicas de obtener la energía hoy en día y sin duda será la cocina del futuro en la estufa de gas el 90% de la energía se pierde solo se aprovecha el resto en la estufa de inducción como el calor se genera no en la base sino dentro propiamente del recipiente pues entonces la energía se aprovecha muchísimo más es más directa va a ocupar justo lo que usted necesita hoy en día hay muchas versiones de inducción están revolucionando el mercado ha aparecido la surface o cocina de inducción invisible que ya se encuentra oculta dentro de la encimera o meseta de cocina y que sin duda caracterizará la casa del futuro espero que este vídeo haya sido de tu agrado y si es así pues no olvides compartir y dar un like que me ayuda en mucho nos vemos en un próximo vídeo de domótica y tecnología aquí en casa rey hasta luego y y y que k y j